Volvamos con este diario 4 de Lankin. ¿Puede ser que hayas ido aquí, donde más veces haya puesto mi vida en riesgo? Puede ser, pero tú te lo buscas. También es verdad. Somos Ramón. Y Raquel. Y esto es el mundo es un viaje. Y en este diario, que creo que es el cuarto, porque... Bueno, como tengo que decir los números cada vez que grabamos un diario, yo creo que me voy a descontar. En este cuarto diario de La Vuelta al Mundo, os vamos a contar qué hemos hecho esta semana en Lankin. Pueblo que yo catalogo como la aventura. Y es que es impresionante lo que hemos llegado a hacer en los tres días que hemos estado ahí. Dejamos Xela, dejamos atrás, pues, gente increíble. Ya dijimos que allí tuvimos muy buenas conversaciones, pudimos hablar sobre su cultura, sobre su historia. Fue una zona que nosotros quedamos completamente maravillados por todo lo que les rodeaba a nivel de volcanes. A nivel de zonas para visitar, como fue el Chicabal, como fue, por ejemplo, los pueblitos mágicos que hay allí, que son increíbles. Y la misma Xela, ¿no? Que en el centro nos encantó, nos gustó muchísimo. Y sus restaurantes. Así que se van a venir vídeos de qué ver en Xela, gastronomía y muchas cosas más. Pero toca irse, toca cambiar, irnos a Lankin. Tuvimos unas cuantas horas en autobús, ¿verdad? Sí, llegar hacia Lankin ya fue toda una aventura, porque vaya camino. Estos traslados grandes los hacemos con Shattles, con la compañía Adrenalina Tours. Y menos mal que lo hacemos con Shattles, porque yo no me imagino haber hecho ese camino con una pollera. Nosotros tuvimos la gran suerte de ir en un autobús un poquito más amplio, con mucha más gente también, sí, pero dentro de lo que cabe, más comodidad. Y es que lo que iban a ser 8 horas de trayecto fueron 16. Pero no era culpa de nuestro transporte, fue culpa, pues, un poquito de las carreteras. Y es que se pueden dar casos como, por ejemplo, accidentes, obras. Y son carreteras de un único sentido, uno para allá y otro para acá. Como ocurra algo ahí en medio, puedes estar durante horas. Y vamos, si lo vivimos. Vivimos un accidente y luego unas obras. También lluvia y niebla. Fue un día en el que, digo, solo falta que aparezcan zombies y yo creo que ya hacemos el desastre al completo. Pero bueno, esas 16 horas de viaje merecieron la pena, porque luego lo que vimos en Lankin fue espectacular. Y ahora te lo contamos. El primer día por Lankin, no os creáis que estuvimos descansando en el hotel de todo el viaje. Lo que hicimos fue visitar una zona que se la conoce como Semuc Champey. Para mí, una de las cosas más bonitas que he visto a día de hoy en Guatemala. Lo primero que hicimos fue visitar una cueva de agua. Impresionante. La oscuridad, tú te ibas adentrando con el agua hasta el cuello y sujetando una candela. Con esas velas íbamos iluminando. Eso sí, si se te apagaban, no pasa nada. También llevamos unas frontales de LED para no quedarnos a oscuras. Pero el efecto del fuego, la oscuridad, el agua, las estalactitas y las estalagmitas por todos los lados. Era impresionante. Eso sí, os recomendamos que si hacéis esta actividad, lo hagáis con un buen calzado, porque resbala mucho y hay unas zonas que son un poco difíciles de acceder. Si eres una persona que tiene dificultades para moverse, no lo recomiendo. Y si eres una persona que tiene también miedo o fobia a espacios pequeños, ojito cuidado, porque hay veces que se complica y se vuelve un poquito estrecho. Otra cosa más, allí dentro tampoco te van a obligar a hacer todo. Por ejemplo, si tú quieres saltar desde 4 metros, saltas. Y si no quieres hacerlo, tranquilo que te tirarás desde un metro o no te tirarás. Pero sí que hay tramos por los que vas a tener que pasar sí o sí aunque te dé miedo, porque no puedes volver para atrás. Como por ejemplo, una zona donde habían dos escaleras atadas por una cuerda que te tenías que agachar a los Spiderman y arrastrarte por allí. Una caída desde allí podía ser fatal. Te podías romper algún que otro hueso. Es así. Otra zona también fue la de bajar deslizándote por una pequeña cascada. Nada, era un salto de metro y medio, pero caías a una zona completamente oscura y cuando encendías tu linterna, lo único que veías era piedra. Y encima no hacías pie, te girabas. Y ahí estaba lo que venía siendo la zona para poder irte. Pero claro, yo fui el primero, por ejemplo, y me quedé allí y dije, ¿qué hago? Que me está cayendo el agua por encima. Está todo completamente sellado. Hay que bucear por abajo. Me puse un poquito nervioso. Nada, lo justo hasta que me giré y dije, ah no, que la salida está aquí. Todo está perfectamente pautado y siempre va al guía contigo, explicándote qué hacer, dónde poner los pies, las manos y cómo dejarte caer. No hay ningún riesgo. Una vez salimos de la cueva, salimos muy emocionados, muy contentos por lo que habíamos vivido. Y es que había sido toda una experiencia el hecho de ir por una cueva a oscuras, a la luz de las velas. Toma ya, he salido con la vela encendida. En ningún momento se me ha apagado. En serio, no es trampa. Es lo visto, que no se me ha apagado nunca. Se le ha apagado dos veces. Mentira. La siguiente actividad era un columpio. Yo no me tiré. Yo sí. Yo no creo que fuera consciente de lo que podía haberme ocurrido de haber salido mal. No tiene por qué salir mal. Si tú te agarras bien a las cuerdas, pones bien el culo y te dejas caer en el momento idóneo. La primera vez me dejé caer, se me fue un poquito el cuerpo hacia adelante y me pegué un buen planchazo. Cero problemas. Es como si me hubieran dado una hostia. Una hostia bien grande en la cara. Luego ya lo clavé. Caí de palillo. Lo hice perfecto. Eso sí, si no me hubiera agarrado bien, allí podía haber acabado despellejado por el suelo, cayendo al río y ya tal vez arrastrado hasta el Pacífico. Las piernas hacia arriba, mirada enfrente y en el momento más alto en el que estás tú ya en el río, te dejas caer. Ya te digo, hasta tres veces lo hice. Y no lo hice más veces porque teníamos que ir al siguiente punto, que también fue espectacular. La vista de las cascadas. Qué bonitas. ¿Cómo caía el agua? Si pilláis un día en el que el nivel del agua está correcto, os podréis tirar desde arriba. Nosotros ese día no podíamos hacerlo, aunque yo tampoco lo hubiera hecho. Ese día resulta que había mucho más caudal de agua y estaba aquello bastante movido. Entonces, ¿qué podía ocurrir? Que te tiraras de arriba y de repente aparecieras ya en una isla del Caribe. Hoy hemos encontrado que el río está bastante caudaloso. Entonces no se hace el salto, el salto estrella, el de 18 metros. Yo no sé si me hubiera tirado, pero sí que voy a hacer una cosa, ¿eh? Sí que voy a utilizar esto de aquí. ¡Qué bien! Así que no, no lo hicimos. Eso sí, estaba el día perfecto para hacer tubing. Nos dieron unos neumáticos bien hinchaditos, nos amarraron el uno al otro y nos dejamos llevar por la corriente. Sí, tanto que casi acabamos en la otra punta del país. Vamos dando la vuelta. ¡Uy, perdón! ¡Ramón! Perdón. Nos dijeron, sobre todo, luego os aproximáis a la izquierda que hay que salir por allí y nosotros a la derecha, a la que empecé a ver que se acercaba ese desvío del río y yo, venga, rema, rema, rema. Mira, 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 así hago brazos también, ¿eh? No estoy yendo a gimnasio estos días, pero me estoy poniendo bien fuerte. Un momento de, lo estoy pasando un poquito mal porque todo apunta a que nos podemos ir por donde no es. ¡Mala izquierda, vamos! Como sigas por ahí, te vas a tuenca. Nada, seguimos remando, remando, remando y conseguimos ponernos en la orilla izquierda y salir de allí. ¡Uy, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Perdón, perdón! ¡Está muy fría! Agarrándonos en los matojos que había. ¡Venga, Ramón, que se le hacen esos años de natación! ¡Dale, dale! Lo conseguimos. De hecho, estamos aquí hoy sanos y a salvos, ¿eh? Casi nos vamos por el otro lado, en serio. ¿Qué podría haber ocurrido? Pues, oye, que hubiera una cascada más adelante, caer 200 metros para abajo, pero no pasa nada porque vamos con seguro si a ti. Que ya sabes que tenemos un 5% de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y encima, mientras caíamos, podríamos haber hecho selfies y compartirlos con nuestra familia, amigos y seguidores de las diferentes redes que tenemos. ¿Y por qué podríamos compartirlo? Porque encima tenemos las eSIMDOLLARFLY. Que te permiten tener internet por todo el mundo y ya sabes que también tenemos un 5% de descuento en la caja de descripción del vídeo. Ya está, ya la hemos colado. Es la publicidad que hay que colar, es así. La cosa es que si nosotros os estamos diciendo esto es porque lo utilizamos y porque nos gusta el servicio que ofrecen. Si no, no lo estaríamos haciendo, ya os lo digo. Después del tubing nos fuimos hacia la zona ya de Semuk Champai, que son unas pozas azules turquesa muy guapas. Eso sí, aún no nos vamos a bañar. Nada, nada, nada. Hay que subir 500 escalones o más para ver el mirador. ¡Guau! El camino tiene lo suyo. Sí, porque había llovido el día anterior y estaba todo muy resbaladizo. No solo tenías que hacer equilibrio, sino que también tenías que poner los gemelos así de grandes. Al final nos van a dar el pasaporte Chapin. Nos van a decir, vosotros sois buenos guatemaltecos porque tenéis buenos gemelos. Subimos durante unos 45 minutos y tuvimos estas vistas alucinantes de todo lo que vienen siendo las pozas. ¡Qué maravilla natural que se ha hecho allí! Y lo mejor de todo fue que encima por el camino también pudimos ver nuestros primeros monos Congo, que nos recordó un poquito a nuestro paso por Costa Rica. ¿Te acuerdas? Costa Rica. También nos gustó mucho, ¿eh? Pura vida, mae. Si queréis ver todo nuestro viaje por Costa Rica, te lo dejamos aquí encima. Tenemos una lista con 40 vídeos o más de todo el viaje y fue espectacular. Y si queréis haceros vuestro propio viaje, pues tenéis los plannings y los mapas interactivos en nuestra página de Ko-fi. Y es que con el Ko-fi también nos podéis ayudar mucho a sustentarnos en este viaje de dos años que queremos hacer por el mundo. Una vez visto el minador desde arriba, yo de lo único que tenía ganas era de tirarme directamente ya a las pozas. Así que bajamos durante unos 20-30 minutos y llegamos ya por fin a la zona de baño. Ya he dicho que se veía espectacular desde arriba, pero cuando tú eres el protagonista y te estás metiendo ese buen baño allí, eso ya es espectacular. Genial, impresionante, qué bien, qué bonito. Eso sí, llevar el buen calzado porque la zona de las rocas resbala muchísimo y para ir de una poza a otra te tienes que tirar de cabeza. Acordaos que siempre os enseño el mismo calzado y es que durante 10 años he tenido estas. Bueno, concretamente estas no, porque estas sí, son nuevas. Me las he tenido que cambiar porque claro, en 10 años con las mismas pues acaban hechas polvo. Pero ahora me las he cambiado y me he vuelto a comprar otras de la misma marca y estoy encantadísimo. Y Raquel ha optado por estas otras, que también son muy buenas. Os dejamos también el enlace en la caja de descripción. Esto parece un momento mercadillo, ¿eh? Y recuerda que si te compras dos, tienes el precio de una gratis, solo para la pierna izquierda. Eso sí, cuando llegamos ya a lo que venían siendo las pozas, ¿nos relajamos allí durante horas? No, primero las recorrimos. Hicimos un buen recorrido saltando desde las cascadas, dejándonos caer, resbalando. Fue impresionante. Pero lo más, más bonito fue descubrir unas pequeñas cuevas. Y es que tenías que bucear un metrito, meterte así, ibas con la cabeza raspando casi con el techo. Para dar paso a un camino a través que estaba justo por detrás de una de las cascadas. Y luego ya para salir tenías que bucear un poquito y pum, aparecías otra vez donde todo el mundo te estaba esperando. No apto para gente claustrofóbica. Ni de coña, o sea, es que ese era mucho, mucho más estrecho que todas las que habíamos visto anteriormente. Pero ese efecto del sol entrando, iluminando la poza por debajo, dando un efecto de azul turquesa, era impresionante. Y luego ya tocó volver a nuestro lodge, el Retiro. Eso sí, cada camino era espectacular. Íbamos detrás de una ranchera, de pie, agarrados a unos hierros y con toda la gente. Y era muy, muy divertido. Eran momentos de estos de hacer grupito, de conocer gente nueva, de todo el mundo. Y oye, conocimos a gente muy, muy simpática. Y otra cosa que hay que añadir es que cuando llegamos al Retiro tienen un restaurante impresionante. Se comen muy bien allí. No sé cuántas veces he dicho impresionante, pero es que Lankín igual a Aventura impresionante. Es así. Se comía muy, muy bien, la verdad. Comimos, cenamos, desayunamos. Y os podemos decir que ese restaurante vale mucho la pena. Todo eso que os hemos explicado fue en un solo día. Vamos a por el segundo día. Por la mañana estuvimos de relax y lo que hicimos fue un plan nocturno. Un plan de tarde, un plan vespertino. Y es que era importante que fuera a esa hora. A las seis de la tarde, concretamente, ocurría algo que parece que haya sido sacado de un cómic, de DC, concretamente. Fuimos a visitar las Brutas de Lankín, donde por dentro podréis ir haciendo un paseíto, cuidado con los resbalones, en el que podréis ver muchas estalactitas, estalactimitas, piedras de diferentes formas. Pero lo más interesante es que alrededor de las cinco o seis de la tarde... Un momento, antes de hablar de lo que ocurre a las seis de la tarde, yo creo que también hay que darle mucha importancia a otro animalillo. ¿Así tal? Las arañas. Ay, calla. Querías pasar por encima de ellas y ni esmentarlas, pero allí, si tenéis suerte, podréis ver unas arañas grandes como tu cabeza. Eran impresionantes. Parecían sacadas de una película de terror. Cómo se movían, por las paredes, qué elegancia o tal vez qué tétrico, o sea, era todo mezclado en un animal. Esas tenacitas que tenían, esas patitas largas, yo quedé fascinado. Eso sí, ese animal moda, pero ahora sí, Raquel, al que fuimos a ver. Sobre las cinco o las seis de la tarde, lo que sale de allí son murciélagos, pero no uno o dos, no, no, un montón de murciélagos. Miles y miles te van pasando alrededor. Era impresionante. Tú te quedabas allí en medio, quieto o quieta, y te iban pasando y no se chocaban contigo. De hecho, si ya te ibas a lo que era la entrada o la salida, depende para qué lo utilizaras, te ponías allí sentado y te sentías como el superhéroe Batman. ¡Ay, Batman! Te sentías como Bruce Wayne en el momento en que cae en la cueva y se queda allí rodeado por los murciélagos. Los murciélagos. Era precioso ver cómo los murciélagos te iban pasando alrededor. Era espectacular. Y ni uno te daba ni un roce. Yo, sinceramente, yo creo que eso es una maravilla que sí o sí tienes que vivir. Ves a la cueva, ves a la hora en la que salen, porque si vas a ir ya cuando se han ido o cuando no se están moviendo, pues es un poco tontería. Es bonita de ver por dentro, sí, pero eso es, vamos, el prime, el momento más sí o sí que tienes que vivir. Pero vamos, que no me enrollo. Ya nos enrollaremos en nuestro podcast. El podcast que estamos haciendo que se llama Viajando sobre la Marcha y es que es un podcast que estamos haciendo mientras estamos haciendo una vuelta por el mundo. Que se dice pronto, pero ahí sí que vamos a explicar anécdotas, vamos, un montón. Ahí podemos estar durante horas hablando. Estos vídeos diarios queremos que sean concisos. Y después de estos tres días por Lankin nos dirigimos hacia Río Dulce. Pero eso ya os lo explicaremos en otro vídeo. Sí, eso ya será parte del siguiente diario. Y es que, oye, no podemos daros toda la información ya. Tendremos que darle un poquito, pues, poco a poco. Que vais aquí con muchas ganas de saber las cosas. Si queréis saber más, pues siempre quedará otras redes sociales que os las dejamos por aquí. En las que podréis ver nuestro día a día, pues, más directamente. De tú a tú, sin tapujos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todo el mundo. Y recuerda que puedes hacerte miembro del canal para ayudarnos a hacer toda esa parte de vídeos de gastronomía. Vivir un poquito, pues, más aventurillas, ¿no? Pues todas esas extras vienen de ese dinerillo que nosotros conseguimos a través de vuestra membresía. Que es muy importante. Comentad que os ha parecido este vídeo. Y solo queda decir que nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada más, porque sería... ¡Espoiler! ¡Adiós! Pero bueno, spoiler, spoiler. Ya saben que vamos a Río Dulce. Y luego Livingston. Sí. Uy, espera. Quita, quita ya, quítalo, quítalo.